Tóca no peito Tóca no peito Tóca no peito E nos aquí a bailar Que mañana o ímos a bailar Queremos seguir de festa Ata no poder mais E nos aquí a bailar Que mañana o ímos a bailar Queremos seguir de festa Ata no poder mais Ai que ter peito 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 Nos nunca temos o no Da aquí no marcha ninguém A festa segue pradiente Que a nosotros nos doemos pés Nos nunca temos o no Da aquí no marcha ninguém A festa segue pradiente Que a nosotros nos doemos pés Tóca no peito Tóca no peito Tóca no peito E vuelve a petar Tóca no peito Tóca no peito Tóca no peito Tóca no peito Volve a petar Ai que ter peito 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 Ai que ter Maruxa bailando en la fiesta Mamaca bailando en la ponte Acerca y lligando y aspeta Se no estoy nunca de vos presa Maruxa bailando en la fiesta Mamaca bailando en la ponte Acerca y lligando y aspeta Se no estoy nunca de vos presa Maruxa bailando en la ponte Maruxa bailando en la ponte